Estoy enamorado de una muchachita de Tess Morena Se llama Juanita, es la más bonita con la más dulce fragancia No me hace el cacho, le encanta mi vacancia No sea arrogante, ella me quiere a mí Para que sea su papi y la haga muy feliz La rolo el sabana blanca es para darle calor Pa' llenarla de besitos sobre dosis de amor Me encanta volar por tu cintura Tocar todo tu cuerpo, suba la temperatura Me ayuda para eso del estrés Te veo en el barrio, por ahí de las diez No me importa que seas ilegal Yo te seguiré amando, a mí me dará igual Me avisa mi carnal, que viene la patrulla No puedo correr, y eso es culpa tuya No quiero dejarte ya, tú me das tranquilidad Y eso es lo que busco, y eso es lo que busco No quiero dejarte ya, tú me das tranquilidad Eso es lo que busco, yo contigo Me siento feliz, yo te bendigo Me llevaste a un lugar de tranquilidad Me sentí en paz y nada que pensar Relajado, así me quiero morir Yo contigo me siento muy feliz Con una sonrisa, tú me la has pintado Sin ti no sé qué hacer, me siento desesperado Estresado, cada vez más sonriado De la chompa, me siento otro lado Quiero estar contigo cada vez más No quiero batallar, pero quiero gozar Contigo siempre voy a estar Nunca, nunca, nunca te voy a fallar Nunca, nunca, nunca te voy a fallar Nunca, nunca, nunca te voy a fallar No quiero dejarte ya, tú me das tranquilidad Y eso es lo que busco, y eso es lo que busco No quiero dejarte ya, tú me das tranquilidad No quiero dejar de verme No quierooder, ni lo que busco